Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. ¡Buenos días muchachos! ¡Buenos días! Bueno, en la materia de Aprender a Aprender, vamos a continuar con la unidad número 2 y vamos a desarrollar el tema Barreras de la Comunicación. El objetivo temático es identificar los factores o los efectos ocasionados en las barreras de comunicación durante este proceso. Para ello, vamos a desarrollar, vamos a practicar, vamos a comprender y vamos a desarrollar las siguientes competencias. La primera competencia, la creatividad. La segunda competencia va a ser la de comunicación, liderazgo colaborativo y uso de la tecnología. Durante esta sesión, vamos a tener la participación de la maestra María Irma Isabel de Deón, la ingeniero Alma de Diazúñiga y su servidor, el maestro Guillermo Mera Callejas. Bien, para empezar, ¿qué es la comunicación? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es la comunicación? Es emitir un mensaje. Ok, ¿qué más? Trata sobre, bueno sí, dar un mensaje entre un emisor y un receptor. Bueno, la comunicación es el proceso de enviar un mensaje, una información, datos, de un emisor hacia un receptor. Aquí podemos ver en esta imagen, tenemos el proceso para llevar a cabo una comunicación. Tenemos el emisor, envía el mensaje al receptor, el receptor lo capta. Si es buena la comunicación, entonces el receptor ya no va a tener que hacer una retroalimentación, porque luego a veces la retroalimentación es cuando no se entiende bien el mensaje, entonces hay que hacer una retroalimentación. Ese es el circuito que se da hasta que se logre comprender bien. Muchas veces no se logra esta comunicación a un 100%, porque existen algunos obstáculos o barreras que se le conocen como barreras de la comunicación. Esto hace que se impida que el emisor transmita bien la información al receptor y que el receptor la comprenda. Cuando existen esas barreras o estos obstáculos, entonces se le llaman barreras de la comunicación. Bueno, estas barreras las tenemos clasificadas en físicas, fisiológicas, semánticas y psicológicas. Vamos a ver la primera. Barreras físicas. Las barreras físicas son circunstancias que se dan en el medio ambiente cuando se está llevando a cabo la comunicación, se puede presentar esta barrera. Podemos observar del lado derecho de la imagen, donde están dos trabajadores y se quieren comunicar, pero con el ruido que está ocasionando la máquina, entonces a lo mejor no llega a entender bien lo que está transmitiendo. Esto puede ocasionar un accidente. Pero no solamente el ruido es una de las barreras, sino también podemos tener la mala iluminación, la distancia entre el emisor y el receptor, o si utilizamos algún medio electrónico para poder nos publicar, puede ser el teléfono, la interferencia, nitrófono, grabadora, televisión, etc. A continuación vamos a hacer una representación de la barrera física para que nos quede más claro. Hola amiga, ¿qué estás leyendo? Hola, ¿qué tal amiga? Fíjate que acabo de comprar un libro que se llama La Meta, de Liyahú Goldratt. Oye, eso es para teoría, ¿verdad? Sí, es un proceso de mejora continua dentro de la organización. Por el silencio, por favor, estoy tratando de concentrarme. Bueno, como te decía, es un proceso de mejora continua dentro de la organización. Otra de las barreras de comunicación son las barreras fisiológicas. Estas impiden emitir o recibir con claridad un mensaje debido a los defectos fisiológicos que pueda tener tanto el emisor como el receptor, por defectos de nacimiento o por enfermedades adquiridas de forma total o parcial. Estos defectos pueden ser deficiencia en el habla, incapacidad visual, deficiencia auditiva, fallas en el uso de la memoria. Vamos a ver una representación para que quede más claro esta barrera. Fidel, ¿qué? Fidel, ¿le puedes decir a Lore que si hizo la tarea? ¿Qué? La tarea. ¿Qué? La tarea. Dice, déjame que si quiere ser su novia. ¿Qué? No. Yo no dije esto. Ok, chicos. De las barreras de comunicación nos faltan por ver dos. La siguiente es barrera semántica. Esta tiene principalmente su significado en las palabras. Hay lugares en donde podemos hablar el mismo idioma, pero las palabras que se utilizan son diferentes y pueden ocasionar un problema de comunicación entre las personas que están en ese momento tratando de llevar una conversación. Es porque el receptor estas palabras no las comprende tal cual debido a que en el lugar en donde él se encuentra esas palabras tienen un significado diferente. Como por ejemplo, cuando se hace algún pedido, hay para algunas personas una diferencia entre lo más pronto y hacerlo de manera inmediata. Esto es una barrera de comunicación y a veces tiene que quedar de manera clara. La representación que vamos a tener el día de hoy es el idioma del español, pero ha hablado en diferentes países y cómo esto nos ocasionaría una barrera de comunicación. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, pana? Bien, bien, al tiro. Te quiero presentar a una amiga de Argentina. ¿Cómo? Sí, al tiro. Hola, yo soy Sinaí. Disculpa. Que te pongas buza, alerta. Que se ponga la chamarra. No, que se pongan alerta las dos. Ah, es que en Ecuador al tiro significa tener relaciones sexuales. Y buzo en Argentina es chamarra, como le dicen aquí. Lo que pasa es que la semántica en mi país es muy diferente a la de ustedes. Por eso toda la compusión. Sí. Y por último tenemos lo que es la barrera psicológica. Esta barrera es una representación de la parte psicológica que nosotros tenemos y tiene que ver con el agrado o el rechazo que tenemos hacia ciertas conversaciones que tenemos. A veces a la persona que nosotros con la que vamos a conversar tenemos cierto prejuicio con ella y entonces tenemos un cierto rechazo y por más que esa persona intente comunicarse con nosotros nosotros no vamos a llegar a una comunicación tal porque psicológicamente de entrada estamos rechazándola. O podemos estar molesto con alguien y por más que nos haga un comentario o nos dé una explicación esto sucede normalmente cuando tenemos una pelea con nuestro novio y en particular estamos tan enojados que por más que él trate de dar una explicación nosotros en ese momento la comunicación no se va a dar y por lo tanto no vamos a poder llegar a una buena resolución del problema. Esa es la barrera psicológica que es la última barrera que corresponde a las barreras de comunicación. Aquí tenemos las estrategias para evitar las barreras de comunicación. Enviar mensajes claros, que se entienda lo que queremos decir. Asumir la empatía con la otra persona eso es para que exista una buena comunicación. Escuchar con atención, esto es vital. Pon atención a lo que te están diciendo. Aclarar las diferencias de las percepciones porque como sucedía en la barrera de comunicación de la semántica probablemente entiendan otra cosa de lo que queremos expresar. Utilizar la retroalimentación, eliminar o evitar los ruidos, evitar los prejuicios y controlar las emociones. Ok, con estas barreras de comunicación y las estrategias que dio la maestra Almadelia, bueno, pues tratamos de enseñarles a ustedes la capacidad de poder asumir una mejor forma de escuchar, una mejor forma de comunicarse. Como vieron, esta es una materia institucional en la universidad y prácticamente están participando alumnos de las tres carreras que se dan aquí o pudieron ver a gente de administración, a gente de ingeniería en el software y también a gente de alumnos de lo que son de la carrera de enfermería, del área de salud. Las barreras de comunicación en lo personal y en cada uno de ustedes deberían de eliminarlas, principalmente la barrera física que es la que se da porque existe mucho ruido y a veces es difícil podernos concentrar como se vio en la representación que se hizo al principio. Muchas gracias, esta fue la materia de Aprender a Aprender. La bibliografía que utilizamos es la que se presenta a continuación con la que nosotros trabajamos normalmente y los alumnos que participaron fueron los que se encuentran aquí con el maestro Guillermo Mera, con la maestra Almadelia Zúñiga y con su servidora Irma Isabel de León Vázquez. Muchas gracias por la participación de todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!